Un saludo Un saludito Un saludita Mira esa carentita Está chida güey ¿A quién? ¿Es un mono? No mames ¿Dónde? ¿Si es el mono? ¿Si es mono? Contra golpea pulga Chupulga 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 Es fuerte Chupulga Chupulga Hasta vuestro Chupulga 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 Alcanzaba Yoni, ahí lo tumbó porque Yoni se sacó y este abuelo lo encontró con un guardado por eso cayó pero no le hizo daño, nada. O sea, con el vuelo le dio y con el mismo vuelo cayó. ¡A perro! ¿Quién falta? Gallo. ¿Contra quién más gallo? ¿Contra hija? ¿Está duro da güey? También está ahí listo. ¿Ya te lo encontraste? ¿Ya? ¿Rapido tuyazo? ¿Rapido tuyazo? ¿Ya? ¿Rapido tuya? ¿Rapido tuya? ¿Ya? 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 ¿Cuándo? Pasa de atrás, ahí. 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 Pasa de atrás, ahí.